¿Qué es la tecnología de la ciudadanía? Las estructuras tecnológicas están sujetas al control, a la veeduría y a la auditabilidad misma de la ciudadanía, cosa que no sucede con el soporte privativo, que nadie lo puede auditar porque está violando un derecho fundamental, que es el derecho que las empresas acogen para privatizar el código, para no dejar entrar al código fuente, aduciendo obviamente intereses corporativos o algo que ellos le llaman como un nombre eufemístico, que me diría haciendo defensa a intereses corporativos primarios, los temas así que ellos piensan en ese sentido. En ese punto, cuando tenemos una tecnología que es auditable, tenemos obviamente un proceso de veeduría ciudadana en relación al tema de la tecnología. Eso obviamente es un tema que tiene que ver mucho con la democracia. El segundo aspecto, porque la deuda tecnológica, si la deuda tecnológica no se genera, o que se genera principalmente por escenarios de transferencia tecnológica, cambia en el sentido de ya no volverse un pasivo tecnológico, sino volverse un activo tecnológico, porque la tecnología ya le pertenece a la administración y esta no tiene que entregar una cantidad de recursos que son fugas de divisas para mantener una infraestructura que no es de ella. Algo que toca hacer, pues obviamente es generar una nueva reflexión sobre las formas de producción, sobre los nuevos modelos de negocio ahora en una época digital en donde el acceso al conocimiento es un aspecto fundamental y en donde ya hay que generar unas nuevas reflexiones que miremos de qué forma podemos generar capital.